hola a todos bienvenidos a un episodio más de la grupeta un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y el ciclismo y el fitness en particular mi nombre es carlos barbado y tengo el privilegio de presentaros a ello corral que tal ello cómo estás muy bien carlos muchas gracias por tu invitación y bueno al revés muchísimas gracias a ti por estar aquí para los que no le conocéis pues ello es experto en entrenamiento en biomecánica y lleva muchos años trabajando ya en equipos world tour actualmente trabaja en el equipo en el equipo astana aunque ha trabajado también en el uae hace años así que ello cuéntanos un poco que preséntate tuvo que yo no sabía por dónde empezar así que si quieres decirnos un poco a qué te dedicas y cuáles son tus funciones en el astana vale pues como bien has dicho no me dedico a la preparación física la biomecánica de ciclismo metemos todo todo eso en el gran saco del rendimiento y prácticamente pues formó parte de un equipo de preparados físicos del área de rendimiento de la cual me encargo más de los aspectos técnicos materiales desarrollo y optimización un poquito análisis de datos y un pequeño grupo de deportistas que llevo la preparación y prácticamente pues bueno tengo muchas funciones ahora mismo porque lógicamente cuando entras en una estructura grande tienes que abarcar muchos ámbitos y desde la gestión a veces gestión de algún proceso algún sponsor materiales desarrollos análisis hasta el día a día de un preparador que como como ha cambiado todo en el ciclismo profesional y ello como lo lleváis todo al milímetro como hay ahora mismo en una en una gran estructura como es astana una estructura world tour como hay diferentes profesionales cada uno encargado de un área no imagino que tenéis pues nutrición biomecánica preparación física y como dices tú incluso que es un poco lo que nos va a llevar hoy en este episodio de la grupeta el tema de materiales que es lo que tú tienes que hacer más o menos en el equipo elegir los materiales imagino que también estáis esponsorizados por diferentes marcas y ahí tenéis que un poco que buscar cuál es la marca que os aporta lo que necesitáis y en qué os fijáis en el rendimiento que os puede aportar o como si eso es ahora se ha especializado mucho todo el deporte en general por suerte vale para nosotros todo para para el deporte porque al final le haces bien al deporte pero para el deportista no porque ahora tenemos un mogollón de información que antes no teníamos tenemos diferentes departamentos que podemos trabajar para una cosa en concreto y no desviarnos y eso al final hace que el rendimiento pues lógicamente sea cada vez mejor cada vez se va más rápido cada vez se sabe más de todo se conoce mejor al deportista cómo entrenar y en el aspecto de los materiales pues también yo me encargo un poquito del desarrollo de materiales no tanto desarrollo porque al final como tú bien dices vienen de los sponsors pero sí que sí que me encargo un poquito de organizar qué material de los sponsors es el adecuado para nosotros o qué sponsor deja de ser el adecuado porque sale alguna cosa más interesante y hay que promover un cambio y al final pues un poquito pues pues ese tipo de funciones no el material que tenemos los equipos a veces estamos condicionados por sponsors y tienes un sponsor potente y bueno que tiene un gran abanico de materiales que puede ser ruedas gomas cuadros sillines pues tienes más más poder de toma de decisión si tienes una cogita sólo tienes que ir por ahí no tienes otra cosa es lo que hay personalidad que requiere mucho mucho desarrollo sobre todo a posteriori estamos trabajando en cosas del futuro de las dudas que yo tengo y ahora voy a empezar a disparar preguntas porque seguro que se nos va a quedar corta esta media horita que tenemos en la grupeta pero bueno una de mis dudas es que yo cuando veo las bicis que lleváis no vosotros en astana sino prácticamente cualquier equipo world tour o incluso los continentales pienso ojo llevan los topes de gama de cualquier marca no vosotros lleváis willier pero yo que sé como esta lleva las suyas o lleva las suyas o vino lleva las suyas son todo tope de gama si realmente hay tanta diferencia entre entre bicicletas tope de gama o sea realmente el material que utilizáis teniendo en cuenta que es un material de lo mejor que en el mercado de cada marca puede determinar el rendimiento de un ciclista profesional sí totalmente de acuerdo como tú bien dices no el material es esto prácticamente viene todo en el mismo lugar o de lugares muy parecidos cambia un poquito la ingeniería que hay detrás de los materiales cada marca tiene su grupo de ingenieros que al final son los que van un pasito por delante del resto en cuanto a formas en cuanto a componentes en cuanto a diseños pero hoy en día el pelotón todas las bicis son buenas comparadas con más de 50 años y lógicamente pues ha evolucionado muchísimo material pero es cierto que dentro de los materiales hay niveles está el material bueno top y el bueno no tanto y al final esas pequeñas diferencias así que se notan hoy en día lo cuantificamos todo y por ejemplo poder poder medir el rendimiento que tienes con una rueda con otra pues te das cuenta que hay un amplio un amplio abanico a veces entre unos equipos y otros entre unas marcas y otras para ir un poco por orden dentro de empezando por la bicicleta no el cuadro y las ruedas probablemente sea que quizás las partes más importantes de la bici es lo que más determina el rendimiento no sé si no esto ahora pero por ejemplo entre cuadros además es que tenemos cuadro una misma marca en tope de gama tiene su cuadro aero su cuadro escalador qué diferencia realmente podemos encontrar entre unos y otros qué tipo de bicicletas son las que soléis utilizar vosotros realmente en una gran vuelta elegís una u otra en función de la etapa o no sé dinos un poco cómo trabajáis en vuestro equipo sí a ver tú por ejemplo hoy coges coges las grandes marcas que ocupan el pelotón internacional y prácticamente las bicicletas las métricas son muy muy parecidas stack muy parecidos reach muy parecidos wheelbase muy parecido el ford son bicicletas están muy cerca todas en cuanto a peso están muy cerca en cuanto a rigidez aunque ahí sí que es donde creo que hay grandes diferencias entre unas y otras la rigidez sobre todo en ciclistas fuertes que las exprimen a tope y el peso la ligereza prácticamente lo que es la geometría y las formas son todas muy parecidas son bicis ya todas con con tubos tirando a planos mejora que mejora el componente aerodinámico son bicis que ya el carbono es el material el material rey y desde hace años ya lo viene siendo ese que se ha quedado para ya veremos si para para seguir pero de momento está ahí dominando tú no ves grandes diferencias entre una bici y otra lo que sí que que ves esos pequeños detalles de cada marca no pues si vuelven a tienen los tubos un poquito más planos en la horquilla trasera mejoras el perfil aerodinámico la horquilla más ancha el tubo del del cockpit del manillar un poquito más integrado y mejora la aerodinámica se estudia todo mucho se estudia todo mucho pero por ejemplo para que te das una idea entre una bicicleta escaladora y una bicicleta aéreo sólo lo que es un cuadro y la horquilla podemos hablar de 70 a 100 gramos tampoco hay grandes diferencias la bicicleta con la misma pintura que cambia un poquito un modelo a otro por ejemplo estos en wheeler entre la bici escaladora y la bici aerodinámica tenemos 75 gramos de diferencia entre una y otra que no es nada la geometría es la misma son bicis se comportan muy parecido lo único que tiene es que una está preparada para esfuerzos más explosivos digamos así y cambia un poquito más la rigidez en el en el eje vertical y la otra está un poco preparada para pues para escalar y para ser un poquito más reactiva en la montaña no es un poquito la gran diferencia que puedes que puedes notar los chicos cuando se vuelven las bicis no notan saben que bici es rápida y que bici no rápida pero yo creo que gran componente parte de la culpa de esto lo tienen las ruedas más que los cuadros son muy parecidos todos y como digo yo ya en el cuadro claro las ruedas el otro gran componente quizás la parte junto con el cuadro más importante de la bici y aquí sí que nos podemos volver loco porque podemos hablar de perfiles de h interno de llanta de tipo de neumático entonces nosotros por ejemplo perfiles que perfiles están manejando en función de la en una etapa llana o una etapa de montaña porque es verdad curioso que a veces vemos pues yo yo que sigo un poco todo todas las carreras no y de repente ves en una etapa del tour de francia de alta montaña a gente que lleva un perfil bastante grande no y te sorprende en teoría para etapas de alta montaña no no sería tan recomendable llevar un perfil tan tan alto no entonces cómo manejáis esto qué perfiles utilicéis vosotros también del corredor a lo mejor resulta que también el corredor al final tiene la última palabra encuentro cómodo con estas ruedas y me da igual lo que me diga yo estuvo con el perfil este aunque tenga hoy la etapa del tour tiene que haber un poco de consenso pero es cierto que a ver el peso es un es un discriminante muy importante en la montaña no estamos hablando de bicis que con discos ahora mismo que con pintura pues se va a 7 kilos y medio 7 3 7 4 7 6 depende las marcas 7 0 algunas marcas de algunos corredores top que van con material ultra ligero para intentar mejorar el peso como pijas de sillín de carbono sillines especiales pero estamos ahí entre 7 2 7 5 se están moviendo casi todas las bicis en tallas normales en tallas m es o tallas s el peso es súper importante en montaña en una gran vuelta como un tour toda la energía que vas ahorrando del día a día de movilizar menos peso al final lo tienes no es energía que no gastas y es de donde se sacan los grandes rendimientos pero en cuanto a lo que decía de la ruedas es cierto ahora puedes ver en tapas de montaña gente que está haciendo subidas de puertos de montaña con ruedas de 60 son las que se utilizaban para cronos hace años pues ahora hoy en día entre 40 y 60 están casi todos los perfiles depende un poquito de las marcas depende de los anchos piensa que las ruedas que hoy en día son ligeras y el componente aerodinámico es muy importante si subes un puerto a 20 por hora al fin y al cabo el perfil aerodinámico empieza a tener un poquito de papel ya juega un importante papel y es cierto que una rueda de 30 de 32 son ruedas de perfil muy bajito frente a 45 de 60 pues lo que te favorece una en la subida pura y dura la otra te lo favorece en el llano y en la bajada al final entre puertos también entramos llanos depende un poco de la estrategia la fuga si vas solo vale porque al final casi merece la pena tener 150 gramos más de peso y mejorar a lo largo de la etapa porque lógicamente la rueda va más rápido para el aerodinámico de las marcas me vas a tener que buscar una rueda para la bici esta que tengo aquí detrás porque necesito un poquito hay que meter un poquito de perfil y en cuanto a ancho interno como las llantas se han ensanchado mucho y esto permite también llevar gomas un poquito más anchas que lleva hay 28 pues eso lo mismo depende un poco de las marcas vale las llantas también han ido han ido aumentando el tamaño pasamos de 19 que es más o menos el interno más más típico que ha habido estos años a 21 que son casi todas las marcas algunas que tienen 23 ancho interno lógicamente el ancho interno te permite tener un llevar un neumático un poquito más ancho y que quede perfectamente encajado con la llanta y el perfil aéreo tiene como mejorarlo esa anchura te permite tener o usar menos presión y menos presión también te permite pues tener más control en la bici no una conducción más agresiva más cómoda menos gasto energético porque hay menos vibraciones en la musculatura de sostén trabaja menos porque lógicamente tiene un amortiguador que antes no tenía y el coeficiente de rozamiento también mejora no porque al tener menos superficie de contacto pues distribuye de otra manera lo que es el contacto sobre el suelo con las ruedas más anchas entonces más o menos 21 suelen estar casi todas las ruedas de bicicletas de ruta algunas de crono 19 el neumático más utilizado que es 25 28 depende un poco de la rueda generalmente si con ruedas de 21 de perfil interno de perfil interno 21 estamos metiendo 28 normalmente 26 28 depende la forma de la de la llanta si te vas un poquito ya ruedas más antiguas de 19 milímetros interno ya es un 23 un 25 y ya ruedas de 23 con 28 te hacen un 30 por ejemplo al final entre 28 30 se está moviendo casi todas las marcas de ruedas y que trabaja el mático óptimo con tubeles lleváis tubeles o lleváis tubular llevamos tubeles en nuestro caso muestra una transición del tubular al tubel es muy lenta pues porque bueno al final el sponsor te da el material que te da y tienes que ceñirte un poco a ellos apretando 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 intentando desarrollar porque es cierto que se nota cuando vas en el pelotón y 22 equipos llevan tubeles y dos equipos o tres llevan tubular se nota sobre todo en la fugas cuando vas en una fuga de 5 de 6 y tienes que pasar el relevo es cuando notas que el que lleva rueda rápida que lleva rueda lenta se nota muchísimo entonces nosotros llevamos tubeles entonces es lo que nos estás diciendo bueno depende la rueda que tener la rueda y dependen las condiciones por ejemplo con el tubular si va recto con viento frontal será mucho más rápido con tubular porque porque el crr es mucho más bajito y lógicamente el perfil aerodinámico es muy bueno pero el problema es cuando hay girar pero la bici nunca va recta va todo el día cambiando dirección por ejemplo en pista se utiliza tubular tubulares de 20 21 23 tubulares finitos entonces al final es un poco lo que pero para nosotros para nuestro ciclismo y el ciclo turismo yo el tubeles lo recomiendo o la cubierta con cámara mucho mejor que el tubular muy bien bueno pues van saliendo ya cositas interesantes de la bici claro podríamos estar hablando ahora porque podríamos hablar de sistemas de transmisión podríamos hablar de ganancias marginales incluso utilizando lubricantes especiales o el tema de los rodamientos las rodanas estas famosas que están saliendo al mercado pero bueno es que nos podríamos extender horas no así que si te parece pasamos un poco si todo suma al fin y al cabo si todo suma pero bueno es cierto que en lubricantes y en roldanas la ganancia es marginal en comparación con ruedas o con formas de bicicleta con las formas de los tubos a las formas tenía apuntada otra pregunta buena tema de ancho de manillar que estamos viendo muchos ciclistas con unos anchos de manillar que incluso nos llama la atención de que van con las manitas aquí muy cerradita muy juntos obviamente a nivel aerodinámico pues debe haber ganancia y tocar a nivel de manejo de la bici será más complicado no sé cómo lo ves tú tú lo has dicho a nivel aerodinámico hay una gracia muy importante porque al final tú piensas que el ciclista mejora la aerodinámica bajando el tronco pero lo que hace es que dificulta o cambia las demandas fisiológicas con su oxígeno a medida que bajas el ángulo de tronco entonces con con la reducción del área frontal a nivel lateral la ganancia es muy importante muy alta y los manillares no son al final llevar una manilla de 44 o de 38 pues hay una diferencia muy muy grande no sirve nada que es una manilla de 38 y vas con los codos abiertos al fin y al cabo no porque es una manilla de pequeño para ti entonces tiene que haber un poco un equilibrio la conducción horrible con manillas estrechos por lo menos para la gente que no tienen mucho mucho mucha experiencia muchas horas encima de la bicicleta yo no recorrido viendo poner manillares de 38 porque lo lleven los pros de hecho aquí en mi consulta manillar más comúnmente utilizado en cicloturismo está entre 40 a 44 depende un poco el ciclista siempre un poquito más ancho que es más cómodo vale y tampoco pero tampoco si hubiera un manillar ancho y meter las manetas para adentro porque al final pierde la tracción de la maneta si está subiendo un puerto entonces hay que tener un equilibrio para competición yo tío de manillar estrecho pero tengo claro pero estamos hablando de competición de alto rendimiento un tío que va a hacer un lanzamiento de un sprint el tercer hombre o el segundo hombre y que vaya con manidades anchos o que lleve una posición no adecuada pues hay que intentar limar esas cosas cuando vas a 60-70 por hora se nota muchísimo pero no hay que en mi opinión creo que se nos está yendo un poco de las manos en el ámbito cicloturista y pensar que manidades estrechos al final hay más compresión escapular rotación externa escápulas problemas de romboides problemas trapecios adormecimiento de manos y lo que tú dices una conducción en la bici pues no es fácil no también en el cicloturista sabes exacto a veces intentamos copiar a los profesionales no y en todo lo que vemos ahora vemos a todo el mundo con las manetas para adentro muchas veces simplemente por una forma de copiar a lo que vemos por televisión es cómodo si tú lo pruebas tú metes un poquito la maneta para adentro y es cómodo porque al final lo que haces es darle continuidad a la línea a la articulación de la muñeca no a la línea del brazo le das continuidad sin apoyo es muy cómodo y para ir en llano sentado en manetas o un poquito acoplado en posición aerodinámica es muy cómodo pero el problema es que luego cuando subas tienes que traccionar fuerte entonces demasiado internas manetas pues en mi opinión no no te deja hacer un agarre un agarre bueno o sea que al final pruébalo tienes que probarlo creo que tienes ahí la bicicleta detrás metes un poquito de manetas para adentro y pruebas a ir agarrado y tú mismo sacas tus conclusiones hay corredores y corredores yo no soy muy partidario de manetas muy para adentro bueno se puede buscar un término medio es ir probando que si te parece bien vamos pasando a otros temas que creo que pueden incluir también en el rendimiento el tema de la indumentaria y ahí metemos culot maillots vemos que los corredores empiezan a prácticamente en todas las etapas ya el uso del maillot independiente del culot pues casi ha pasado la historia vemos a todos con sus monos integrales y tema de casco también que creo que he leído yo por ahí que es uno de los de los complementos que más pueden determinar también tema aerodinámico que nos puedes contar al respecto otro otro apartado muy interesante al final casi estamos viendo que todos los hombres rápidos van con body hoy en día al final es por las ganancias que tiene un body frente a un maillot culote clásico al final pues lógicamente la aerodinámica es muy relevante los hombres rápidos todos llevan con body todos llevan un body con unas formas muy especiales unas costuras específicas solo tenéis que fijaros un poco como como es la ropa que llevan los cinco mejores printers de Tour de Francia y sus lanzadores y vais a veros que vais a veros a daros cuenta que van casi de crono cascos redondos con muy poquita entrada de aire les 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 integra muy bien la el área frontal muy integrados en el casco con la espalda pero todos son corredores que también van tirando el carro no tienen que ir delante del pelotón de cara al aire en muchas horas entonces son gente que tienen que economizar frente a los escaladores que por ejemplo se pueden permitir el lujo de llevar pues un maillot el día de calor porque le quieren abrir y es que si no le abren se van a deshidratar al final la termorregulación es súper importante y un casco más ventilado no al final es un poquito un equilibrio de ambas cosas pero por supuesto un spring hoy en día ya un sprinter si gana con un casco ventilado como un corredor que tenemos nosotros en el equipo que le encanta llevar ese casco ventilado porque es del norte y es ruso y dice que tiene mucho calor pues si ganas porque tiene patios como digo yo pero al final todo suma todo suma piensa que todo las gafas los guantes los botines las las zapatillas las boas en qué posiciones están colocadas miramos todo el botellín botellín un botellín dos botellines botellín adelante botellín atrás tipo de botellín a todo todo es y ahora que está la gente súper obsesionada con los batios y demás qué diferencia puede puede haber de ahorro en batios con todo esto que nos estás comentando a lo mejor pues ruedas cuadro una buena posición aero un buen casco cuánto puede suponer en batios todo esto pues a ver como digo yo lo más lo más significativo es la posición del ciclista vale nada te sirve ir full equip y con una posición demasiado arriba entonces la posición lo más relevante cuando has trabajado tu posición y eres capaz de hacer fuerza de sostenerla en esa posición tan cerrada tan tan aerodinámica muy importante las ruedas las ruedas es súper importante junto con la bicicleta y el cockpit sobre todo la parte delantera no pues la integración del manía con la bicicleta es lo que más es el primer el primer impacto al final una bici rápida de una bicicleta menos rápida la diferencia no es tanta aerodinámicamente hablando vatios puede haber tres cuatro cinco vale pero si es cierto que luego el resto de conjuntos y que sí que hacen hacen que aumente el casco muy relevante como he dicho y el body podemos encontrarnos para que te das una idea entre el equipamiento de un sprinter vale vamos a pensar un sprinter un sprinter top que disfruta el tour de francia y un escalador top que disfruta el tour de francia podemos encontrarnos aparte que tienen diferente morfología no tiene nada que ver pero entre una bici escaladora y un equipamiento ligero para ir rápido en su vida y una equipa una bici rápida para ir rápido en el llano con ruedas de 60 con ruedas de perfil alto podemos encontrarnos 20-30 vatios de diferencia tranquilamente entre el medio para un mismo esfuerzo fisiológico por así decirlo para mantener una misma velocidad exacto si comparamos el casco que lleva que lleva un escalador frente al sprinter el body que lleva un escalador frente a la malla culotte que lleva un sprinter la bicicleta bicicleta con tubos más aerodinámicos los planos ruedas con perfil alto incluso a tipología de goma que a veces también se cambia creo que de 20 a 30 vatios se puede sacar entre una bicicleta y otra muy interesante todo esto hablando del alto rendimiento donde todo se decide por segundos o incluso a veces por por décimas en una crono llevándonos al mundo del cicloturismo aquí nos encontramos con muchos ciclistas como los que tú entrenas o yo entreno si al final hay gente que tiene un presupuesto limitado a la hora de adquirir una bici pero bueno sí que le gusta pues darse el capricho de llevar una buena bici y llevar unas buenas ruedas y llevar un buen material pero en qué crees tú que es que debe invertir más es decir a veces decimos joven me compensa gastarme yo que sé 1500 1800 2000 euros unas ruedas sí o no obviamente va a depender de de los objetivos que cada uno tenga y demás pero tú en qué invertirías tú que también montas en bici como cicloturista en qué invertirías para mejorar un poquito de su rendimiento es buena pregunta yo lo primero que invertiría es ponerme en manos de un profesional para todo lo que quiere hacer tu preparador de un biomecánico cualquiera que te pueda asesorar para comprar bien si ya lo has hecho si ya lo han hecho hay que hay que ir muy bien pues en la bicicleta un buen sillín y unos buenos pedales para mí son básicos importante un buen sillín que no hemos hablado de sillín y pedales venga pues cuéntanos ahora te cuento un buen sillín que tiene estabilidad en las pelvis vale que sea un sillín que te deje moverte lo justo y necesario unos buenos pedales donde la fuerza sea 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 directa sea efectiva y sea eficaz que te va a evitar también lesiones porque vas a tener mucho menos movimiento lateral yo invertiría en esas dos en esas dos herramientas un buen sillín y un pedal no voy a tener marcas porque tampoco tampoco lo voy a poder hacer pero pero sería primordial y mi siguiente inversión las ruedas yo más que cambiar un cuadro igual escalador por un aero o un cuadro más ligero por uno más de 20 30 gramos mejor o peor yo me gastaría pasta en ruedas unas ruedas con un buen rodamiento cerámico ya casi todas las ruedas que compramos hoy en día tienen muy rodamiento un buen aro un aro de carbono yo me tenía un perfil medio entre 40 y 50 no me iría a menos de 40 ni me iría igual a más de 50 para ciclo turismo si la gente va por llano y lógicamente tiene manejo de la bicicleta bueno y no 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 hay riesgo por la carretera por las zonas de viento donde se puede mover 60 es una rueda que se maneja bastante bien no es como como las ruedas de 60 de hace tiempo o sea es una rueda que puede ser muy útil muy útil pero para mí me gusta eso 45 50 es una medida que va muy bien subida va bien en llano se baja bastante bien y los neumáticos resumiendo todo sillín y pedales tienen que ser top y luego metería metería pasta en las ruedas como como complemento a todos los oyentes de la grupeta os está aconsejando el de las personas que más sabe sobre material en el ciclismo actualmente responsable de un equipo voltur o sea que hacerle caso a ello ya habéis visto lo que y luego tenía otra pregunta para ir terminando y ello y es claro yo imagínate no tengo el capricho de me encanta la bicicleta que tenéis vosotros la willier y entonces venga voy a tirar la casa por la ventana llevo ahorrando un tiempo y me voy a comprar la tope de gama vale la réplica de la que utilicéis vosotros o bueno en teoría es la misma que utilicéis vosotros realmente cuando cuando nos compramos la tope de gama pues ya sea de willier de cualquier otra marca realmente no estamos comprando casi casi la misma bici que utilicéis vosotros o hay mucha diferencia vamos a ver hablando claro entre la bici de cabendís en el tour y la que me pueda comprar yo en una tienda qué diferencias hay bueno hay diferencias normalmente en una tienda no vas a comprar la misma bici que el equipo a no ser si la compras el equipo vale no vas a comprar la misma la bici de los equipos tienen un plus un plus de ligereza un plus de rigidez sobre todo la de cabendís que hablas tiene rigidez en ciertas zonas que son necesarias para él para su forma de montar y para sus esfuerzos entonces es difícil que en una tienda compres la misma bici que vas a comprar que lleva un profesional vale no sé que la compres directamente el equipo y lo mismo con las ruedas las ruedas tienen una diferencia entre entre las ruedas que se venden comúnmente al público y las ruedas del equipo pues tiene una tensión diferente los radios tienen una densidad diferente las ruedas no todas las ruedas son iguales porque al final el proceso de fabricación no todas son clones no salen todas iguales tú coges 100 pares de ruedas de la misma marca las pesas y van a pesar diferente entonces por ejemplo el equipo lo hacemos pues de esas 100 las 50 más ligeras para nosotros luego tiene un tratamiento especial una rueda no es igual la rueda que con la que vamos a las clásicas del norte al pavé que las ruedas con las que vamos a ir a hacer el tour de francia o una gran vuelta que buscamos un poquito más otros otros rendimientos pero acercarías mucho vale entonces lo mejor es comprar si tienes que comprar una bicicleta más parecida de la de un pro tienes que comprarla a un equipo pero es que igual tampoco necesitas eso pues al final es como los grupos por ejemplo ir entre el primer grupo de una marca y el segundo segundo grupo la segunda categoría de un grupo de las marcas que sean hay muy poca diferencia entre un entre un multigar hay un durace además una idea en el lundurace te vas a ahorrar una pasta es un poquito más pesado que el luteo te vas a ahorrar dinero en comparación con el durace es un poquito más pesado pero funciona prácticamente igual al final son cosas donde yo quizás no invertiría tanta pasta y se invertiría en unas ruedas unas buenas gomas unas gomas muchas veces pues es algo relativamente económico o sea que incluso bueno la bici es cara pero bueno poco a poco pues no sé parece que se han estabilizado un poquito los precios también últimamente y subieron mucho pero han vuelto a bajar 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 pero bueno y qué te iba a decir ya cambiando un poco de tema para ir cerrando como qué es lo que estáis haciendo ahora ahora habéis terminado la temporada y nada preparando ya temporada 2024 imagino cómo cómo se presenta el año bueno pues nosotros justo hemos acabado ayer con el campeonato para americano que tenemos un corredor ahí pero prácticamente ya desde el mitad de octubre ya hemos hecho concentración con los corredores de nuevo de la nueva temporada del 24 donde precisamente pues ahí lo que hemos hecho es su valoración de el material que llevan ahora en sus equipos para hacer el paso de su posición su material al material que tenemos en el equipo que es lo más complicado porque al final un corredor cambia si cambia si ya es una putada si cambia de bici bueno se puede copiar la posición y no las métricas hablo de posición porque es muy diferente si cambia de manillar o de grid cambia de un grid de una marca a otro al final todo afecta cuanto antes se haga esa transición mejor nosotros ya lo hemos hecho en octubre a lo largo del mes y ahora pues nada prácticamente yo particularmente tengo tengo un viaje al túnel del viento a mitad de mes a probar nueva ropa a probar nuevos cascos probar material y luego diciembre ya todos los equipos están concentrados prácticamente trabajando ya con todo el bloque para arrancar la temporada en enero es que empezamos en el otro día antiguamente las temporadas eran como un poco diferentes no hace 10 15 años cuando corredores además tenían como los objetivos muy establecidos no el que hacía el tour prácticamente hasta un mes y medio antes del tour casi a lo mejor ni competía ahora ya estáis compitiendo desde febrero hasta pues eso ayer no de hecho ayer y encima piensa que ahora se juntan los criterios los criterios como el que ha habido a madrid o que ha habido en asia pues con los con las grandes estrellas para que prácticamente es que se para dos semanas el deportista para dos semanas tres que tenga la fortuna de hacerlo y al día otra vez entonces pero bueno nosotros no paramos yo digo que yo por lo menos entre la preparación física las planificaciones reuniones con marcas análisis de material para elegir el material más adecuado para cada corredor y luego pues ya ya estamos otra vez en carrera para carreras etcétera etcétera pues muy bien pues nada yeyo muchísimas gracias por tu tiempo que ya vemos que es un tío súper ocupado y que nos haya sacado un hueco para poder acompañarnos en este piso de la grupeta pues es un privilegio y te deseamos la mayor de las suertes en esta temporada 2024 y que os vaya genial y ganéis muchas carreras sobre todo a ver a ver eso estaría muy bien muchas gracias por tu invitación y nada pues pues que estamos en contacto a ver si algún día esa grupeta me llevo un rato a rodar por madrid seguro que sí seguro que podemos cuadrar y dar una vueltecilla vale un abrazo muy fuerte y nos vemos chao